Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel, Mecolá, para que sea profeta en lugar tuyo Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida y después te seguiré Elías le contestó, ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado Y la repartió a su gente para que se la comieran Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio Palabra de Dios Amén Protégeme Dios mío, porque en ti me refugio El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, tú decides mi suerte Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré Protégeme Dios mío, porque en ti me refugio Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro Protégeme Dios mío, porque en ti me refugio Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia De felicidad, de felicidad, de eternidad tu derecha Protégeme Dios mío, porque en ti me refugio Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres Permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres Pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones Antes bien, servíos unos a otros por amor Porque toda la ley se resume en este pretexto Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, llegaréis a destruiros mutuamente Yo os digo, dejados conducir por el espíritu y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne Porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne Pues estas cosas están una frente a la otra, para que no hagáis lo que queréis Pues si os dejáis conducir por el espíritu, no estáis bajo la ley Palabra de Dios Amén ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya Habla, Señor, que tu siervo te escucha, tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaría para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió Después se fueron a otra aldea Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo, sígueme Pero él le respondió, Señor déjame ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le replicó, deja que los muertos entierran a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo, te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó, el que empuña el arado Y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios Palabra de Dios El texto evangélico que se lee en este domingo contiene dos momentos Que vamos a tratar de comentar En primer lugar advertimos como los samaritanos rechazan a Jesús Y luego se nos señala cuáles son las exigencias de la vocación de Cristo Del seguimiento de Cristo Parecieran dos cosas totalmente independientes Y hasta contradictorias Por un lado los samaritanos dan las espaldas al Señor Y por otro Jesucristo invita a seguirlo Al tiempo que pone las condiciones para hacerlo como corresponde Cristo se encuentra en el último año de su vida Nos dice el Evangelio en su vida pública Y se dirige resueltamente hacia Jerusalén Esta expresión del Evangelio no es simplemente de índole geográfica Como podría decir Jesús fue a Nazaret un día O fue a Belén o a lo que fuera Y ahora va a Jerusalén Sino que todo el sentido de la vida de Cristo es como subir a Jerusalén Es como una gran peregrinación la vida de Cristo Que va de Belén al Calvario Entonces Tomás lo dijo desde otro punto de vista Cuando decía que cuando se expresa al referirse a la encarnación del Verbo Que el Verbo se hizo carne Para tener una materia Y ofrecer el sacrificio que llevar a la cruz Porque el Verbo como Verbo Como segunda persona de la Santísima Eteridad El Hijo Eterno no tiene carne No tiene materia Puro espíritu Pero por eso va a asumir una materia Porque no hay sacrificio sin materia Que se ofrezca Asume una materia para poder llevarla al Calvario O sea, la hostia Hostia significa víctima Cristo se va a hacer hostia Víctima por nosotros Y por eso se puede ver toda la vida de Cristo Así lo dice Santo Tomás Como un caminar firme Decidido de Belén al Calvario Toma carne Aparece entre nosotros Para ir por eso Subir a Jerusalén Ir a Jerusalén no es simplemente Una marcación geográfica Sino un itinerario Una peregrinación Un viaje iniciático sagrado Que hace Cristo Y subiendo, ascendiendo Porque Jerusalén quedaba sobre un monte Sobre un cerro Como queda todavía Y hay que subir Para llegar, acceder a ella Así que entonces En esta ciudad Predileccionada por Dios Cuál era Jerusalén La sede del templo Del gran templo Que se hizo En tiempos de Salomón Y que luego Herodes iba a restaurar Que es el que conoció Jesús El lugar era Donde Dios Había asegurado Una presencia especial Así como en los templos De las iglesias Hay una presencia especial De Dios Que no es la misma Que está en la calle Aunque Dios está En todas partes Pero sin embargo Tiene más fuerza Presencia en algunos lugares Los templos Las iglesias En este caso En el templo De Jerusalén Allí Será donde el Señor En esta ciudad Llevará a cabo Su gran anhelo De redimirnos De salvar a los hombres Lo salvó por todos los actos De su vida Ciertamente Pero allí En ese momento De la cruz Es cuando su salvación Encuentra Un instante Culminante Ya desde que chiquito Cuando derramó Las primeras Gotitas de sangre La circuncisión Ya nos estaba salvando Por supuesto Cualquier pequeño acto De Cristo Era ultra abundante Ultra suficiente Para salvarnos Pero no se contentó Con aquellas gotitas Sino que quiso La hemorragia De la cruz Quiso llegar hasta el calvario Quiso derramar Toda su sangre Y aún después de muerto Cuando el soldado Atraviese su costado Derramará lo que le queda De sangre Por así decirlo Por eso Camina con decisión Y coraje Va subiendo A la ciudad A la ciudad Del sacrificio Va subiendo Como se decía En la liturgia Antigua Subiré al altar De Dios Empezaba la liturgia Con ese salmo Subiré al altar De Dios El altar Viene de alto Porque está más alto El altar Dios habita en la altura Y Jerusalén Era como dijimos Esa colina Donde Dios habitaba Especialmente A lo largo de su vida Jesús afrontó Las más diversas Y variadas Humillaciones Y estas no son No fueron sino Una preparación Para la máxima De ellas La humillación De la cruz Donde todas Los injurias Están como Acumuladas En torno a Cristo En el texto Evangélico Que hoy Nos ocupa Lo vemos Soportando El rechazo Público De los Samaritanos Otra vez Le cierran Las puertas Del Salvador No habían sido Acaso Ya No había sido Cristo Acaso Rechazado Ya en la posada Recuerda Cuando va a Belén Sus padres Van a Belén No había lugar Para ellos Dice el Evangelio Y tuvo que nacer En una cueva Ahora tampoco No hay lugar Para aposentarlo Los samaritanos Se niegan A recibirlo Quienes eran Estos samaritanos Obviamente Habitantes de esta ciudad Es la amada Samaría Pero lo importante Es que eran como Herejes Digamos Dentro del pueblo judío No aceptaban Plenamente La revelación Del antiguo testamento Estaban separados Por cuestiones religiosas No estaban de acuerdo Con la verdad revelada Ellos habían creado Su verdad Como se dice ahora La verdad propia Su verdad Su opinión Pretendían Que el Dios verdadero Se manifestaba Sobre un monte Que estaba junto A la ciudad de Samaría Y no en Jerusalén Y por eso Odiaban Al que se dirigía A Jerusalén En procesión Digamos como Cristo Procesión religiosa Fue su apartamiento De la verdad revelada Lo que llevó A los samaritanos A distanciarse De los miembros Del pueblo de Dios Que había Sido elegido Para engendrar De su seno Al Mesías Ese era el fin Del pueblo judío Dios lo había creado Del pueblo elegido Para eso Para que de él saliera Al Mesías A través de la Virgen Que es la hija de Sion La hija perfecta La judía perfecta La fiel a los plan de Dios Y de allí va a salir Cristo El Mesías Esa actitud Digamos de rechazo De los samaritanos Respecto de la verdad Del antiguo testamento Que florecerá luego En el nuevo En Cristo mismo Que allí está Frente a ellos Se prologa Como sabemos bien En la historia misma De la iglesia A lo largo De los siglos Principalmente A través De las herejías Que al negar Algún aspecto De la verdad Católica Que es integral Y total No se la puede tocar En parte Sin dañar el conjunto Introducen divisiones Y polémicas Desgastantes Y trágicas A veces Dentro de la iglesia Aún hoy No son pocos Los que niegan La verdad O parte de la verdad Advertimos Asimismo Divisiones Y enfrentamientos En las familias En las parroquias En la patria Por estas disensiones Nos relata el Evangelio Que al ver La actitud De los samaritanos Dos de los discípulos Santiago y Juan Están llamados Los hijos del trueno Probablemente Porque eran vehementes En su comportamiento Le sugirieron A Cristo Que les permitiese Destruir A los que Lo estaban repudiando Que bajara fuego Del cielo Y lo destruyera Esta reacción No era En el fondo Sino una muestra De su amor Por el maestro Se indignaban Al ver que a Cristo Lo trataban así No podían Mantenerse Indiferentes No les daba Lo mismo Que ellos Recibiesen O no Al Señor Reaccionaban Con ardor Pero un ardor Desmedido Desmadrado Digamos así No tolerando El agravio Que Cristo mismo Estaba dispuesto A asumir Plenamente Por eso Quisieron Hacer Caer fuego Del cielo Como antaño Lo había hecho Elías Con los emisarios Del rey Ocosías Desde el antiguo Estamento Había habido Una escena Semejante Cristo los rependió No porque hubieran Reaccionado El no reaccionar También está mal Es malo No le importarle A uno nada Que le injurien a Cristo Que lo abandona Que no le da lugar No Sino por el modo Como lo hicieron Solamente Quería que entendiese Que había llegado La hora de morir Por la verdad Que ese era Todo el fin De la vida de Cristo En esta tierra Antes de resucitar Morir por la verdad El mismo sería El primer mártir De la verdad Y no había que impedirle Este martirio Por el anhelado También el rechazo A Cristo Y a la verdad Por el revelada Se continúa En el curso De la historia Y ello tanto En el nivel personal Como en el nivel social Cristo es rechazado Nosotros nos enojamos Quizá con los samaritanos Que mal que estuvieron Pero nosotros también Muchas veces Como personas Muchas personas individuales Y muchos estados nacionales Muchas sociedades políticas Se niegan a cobijar al Señor Se niegan a aposentar al Señor Para muchos individuos Dios no es más que un objeto En todo caso A quien se recurre En momentos difíciles de la vida Ahí se acuerdan de él Casos de necesidad apremiante Y para muchas sociedades Para muchos estados Dios es alguien Que se puede rechazar Que se puede expulsar De las constituciones nacionales De los parlamentos Y de las casas de gobierno O se los puede sustituir Por cualquier ídolo del momento El Papa actual Como sabemos Ha acentuado mucho Que uno de los pecados Del mundo moderno Es el secularismo Que cierra Las puertas Al Redentor Como decía Juan Pablo II No temáis Abrir las puertas Al Redentor Cobijar a Cristo No se lo quiere cobijar No solo en los corazones Sino también En la sociedad Frente al rechazo De los samaritanos Jesús se confirmó En su propósito De seguir a Jerusalén Y morir allí Por todos Aún por aquellos Que le negaban Alojamiento Si ellos lo rechazan Él no lo rechazaría Y así se sigue comportando También ahora Con nosotros A pesar de nuestras miserias De nuestros pecados Individuales y sociales A pesar de que a veces Lo expulsamos De nuestras vidas Entregándose Él cada día En el altar Por nosotros En silencio De los agrarios Para curar Nuestras enfermedades Mientras haber sido Rechazado Por los samaritanos Señala el evangelio Que Cristo siguió Su camino Aidosamente Altivamente Hacia el lugar Del sacrificio Hacia el altar Del calvario Y durante ese trayecto Invitó a varios A seguirlo A seguirlo Al tiempo Que les declaraba Las exigencias Requeridas Para ello El primero de ellos Se le ofreció Espontáneamente Dice el evangelio Que dijo Que le dijo Te seguiré A donde vayas Según el texto Paralelo De San Mateo Se trataba De un escriba Es decir De un entendido En la sagrada escritura Un maestro De la antigüedad Dentro del pueblo judío La respuesta De Jesús Fue absolutamente Franca Para que aquel No se hiciera ilusiones Le dijo Los zorros Tienen sus cuevas Y las aves del cielo Sus nidos Pero el hijo del hombre No tiene donde Reclinar Su cabeza Como diciéndole Si me quiere seguir Tiene que estar dispuesto A los más grandes sacrificios Seguimiento de Cristo Supone El desprendimiento El desprendimiento De todas las cosas Sobre todo El desprendimiento espiritual No siempre A Dios Le pide a uno El desprendimiento Material De las cosas Pero si El desprendimiento espiritual En no anclarnos En no echar raíces En este mundo En las cosas terrenas No solo De las cosas materiales Que no es a veces Lo más difícil Sino sobre todo De las espirituales Que el amor propio La búsqueda Del aplauso Del quedar bien De que la gente Lo considere De fama De poder Es decir La renuncia A la codicia La vanidad La ambición El anhelo De ser reconocido Y aplaudido Por todos Y premiado Por los demás Dejar Incluso Los propios criterios Cuando son Incompatibles Con los criterios Del Evangelio Y aquí El gran acto De pobreza El vivir Como Cristo Que no tenía Donde reclinar Su cabeza Que nos llevará A seguir Con humildad Y obediencia Al Señor A donde quiera Que vaya Al segundo Cristo Le dijo Simplemente Sígueme Aquí la iniciativa No proviene Del llamado Sino Del Señor Su invitación Es personal Clara Concreta Y concisa El joven Le responde Permíteme Señor Que vaya Primero A enterrar A mi padre Manifestaba Por cierto Una actitud De corazón Y dicen Algunos exégetas Que esta Fórmula Esta respuesta Del hombre Invitado El joven Invitado Significaba Déjame Primero Enterrar A mi padre No en el sentido Que se hubiera Muerte Que lo voy a enterrar Ahora Sino Vivir con mi padre Hasta que lo entierre Hasta su muerte Y luego te seguiré En fin Es una interpretación Esta Que puede gustar o no El motivo Que aduce Para Demorar el seguimiento Porque lo demora No lo rechaza Parece muy razonable Pero Cristo Le replica De manera Tajante Como él solo Tiene derecho a hacerlo Ningún hombre Puede hablar De esta forma Deja que los muertos Entierran a sus muertos Tuve a anunciar El reino De Dios Con esto Cristo nos quiere Indicar La Como a veces Su seguimiento Implica Una renuncia Total Tajante Podríamos decir Radical Exigencias radicales Tiene Cristo A veces en la vida No siempre Ni con todos Pero a veces Si Incluye el abandono De cosas buenas Y de cosas santas Y virtuosas En aras De un ideal Trascendente Y superior Dios se ocupará De todo Deja que los muertos Entierran a sus muertos Lo que implica De parte del convocado La entrega Incondicional En sus designios Providentes El llamado de Cristo Comporta siempre Un gran sacrificio Cualquiera sea El llamado Al sacerdocio A la vida familiar A lo que fuera A la profesión Un sacrificio Invita al Señor A dejar Las cosas Por lo menos Por el corazón A pegarnos A las cosas Y en cambio de ello Entrega una cruz Así que no es grato Una renuncia Algo que uno ama Y por otra parte Una cruz Que sobreviene No acepta excusas Que dilaten La respuesta Ni razones Humanas Que rechacen O pospongan El seguimiento Tú Ve a anunciar El reino de Dios Le dice el joven Quiere personas Generosas Decididas Dispuestas Al radicalismo De la fe Al dejar todo Para ganar todo Para Dios El tercero Le dijo Te seguiré Señor Pero permíteme Antes Despedirme De los míos Algo semejante Encontramos En la primera lectura De hoy Que hemos escuchado Precisamente la iglesia Lo pone Como primera lectura Preparando Esta lectura Del evangelio Elías La realidad es Cuando Eliseo A quien Dios Se había elegido Para que fuese Ungido Como profeta Le pidió A Elías Que le permitiera Primero Despedirse De sus padres Y que luego Lo seguiría Y Elías Accedió Pero Cristo no No es porque Elías Fuera más bueno Que Cristo Quizás con esto Cristo quiso indicar Que estamos en el Nuevo Testamento Que es infinitamente Más exigente Que el Antiguo La entrega Debe ser más radical El enamoramiento De Cristo Implica La renuncia De los afectos Aún más santos Cuando Él Así La respuesta La respuesta de Jesús Es también aquí Categónica El que ha puesto La mano en el arado Y mira hacia atrás No sirve Para el reino De Dios Cuando el Señor Llama para algo Quiere que se mire Para adelante Y no para atrás Mirar para atrás Es quedarse En el pasado Es instalarse En el pasado Muchos son Los que lloran Por el pasado Y nada hacen Para repararlo En el futuro El futuro es lo que está A nuestro alcance El pasado Ya es Historia irrepetible Que nunca más Volveremos a vivir Lo que está Bajo nuestro alcance Es el futuro Cristo nos llama Desde nuestras miserias Como lo hizo Con Santa María Magdalena La pecadora Con San Pablo El perseguidor Con San Agustín El Lujurioso Y tantos otros Y quiere Que le respondamos Pronta Y generosamente Sin reservas Sin reservarnos Nada Quiere que pongamos Nuestras manos En el alado Juntamente con Él Y así Abramos El surco Del Evangelio Y de la propia Santidad Pronto Nos acercaremos Si estamos en condiciones Para ello Recibirse El cuerpo Del Señor En la Sagrada Eucaristía Pidámosle entonces Que nos contagie Algo Del celo Que mostraron Los apóstoles Santiago Y Juan Pero purificado Por la caridad Que sepamos Reaccionar De manera Condigna Cuando la gloria De Dios Es conculcada Pero amando Al que se comporta Mal En el sentido Que decíamos El otro día De que debemos Amar incluso A nuestros enemigos Deseando su conversión Por cierto Que no seamos Indiferentes A los llamados Diversos del Señor Que jalona Nuestra vida Dispuestos A renunciar A lo que sea Cuando vea Sea claro Ese llamado Con tal De seguirlo Como Él No nos pida Así sea Diversos del Señor